Si estoy a tu lado, ¿por qué estás llorando? Si estoy contigo, será que no me quieres Te siento tan vacío, en vano yo espero Y gájate cuando, en vano yo espero Y gájate cuando, arriba Chile ¡Viva! 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 ¡Viva la Manosa Viva! ¡Viva! 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 Este amor te encontraba, lo que me hace ganar Tú me dices que me quieras, pero piensas ¡A suerte! Tu amor te encontraba, lo que me explica Y donde hemos escondido, lo sabe tu piel ¡Que tu amor te encontraba, mi suerte! Y donde empezamos a participar El son, el son, el son, el son, el son